Con una yeguita y un burrito salgo por la calle retroquía Una carga muy pesada lleva el burro pa' mi hogar La carga que lleva pesa mucho cuando llegaremos al final Nunca pierde el paso el burro ni se oye rebusnar Despacito mi burrito no te alejes de la yegua Porque yo estoy muy viejito y solo le faltan dos leguas Con una yeguita y un burrito salgo por la tarde a retroquía Una carga muy pesada lleva el burro pa' mi hogar Dice el burrito, como camina, como rebusna Siempre trabajando, siempre bregando Pobre burrito, oye a Vinicio, oye a la trompeta ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.